Romanos en el capítulo 12 versículo 15 dice Alegraos con los que se alegran y lloren con los que lloran Bendecido miércoles damos gracias a Dios que nos permite llegar a la mitad de esta semana Gracias a cada uno de ustedes que comparten nuestros devocionales Los que están en el audio de nuestro whatsapp Recuerden que hoy a las 7.30 tenemos nuestro discipulado Estamos terminando esta primera parte así que únase Por favor llegue temprano para que reciba la palabra de Dios y sea edificado Dice que hay un joven llamado Mitch Albo Este joven estudiaba en una universidad y cuando se enteró que su profesor favorito estaba agonizando Fue corriendo a visitarlo Lo visitó, le hizo esta pregunta ¿Por qué tú si estás a punto? Porque lo encontró leyendo el periódico Te enfocas tanto en leer las noticias Si al final ya no estarás por lo que suceda después de estos días Y el profesor le dijo Es difícil de explicar pero ahora que estoy en esta condición puedo experimentar lo que otros sufren Siento esa necesidad y esa angustia como si fuera mía En esta carta a los corintios Pablo expone la progresión del consuelo, del sufrimiento Es decir que Dios nos consuela cuando estamos sufriendo para que podamos consolar a otros con ese mismo consuelo que nosotros recibimos Cuando sufrimos o recibimos y en medio del sufrimiento recibimos el consuelo de Dios para que podamos replicar ese consuelo a las demás personas Así que no tenemos que orar por el sufrimiento Esto nos encontrará con bastante facilidad Pero debemos orar para que un corazón, nuestro corazón sea empático en medio de la angustia de los demás Y esté preparado para consolar Así como nosotros recibimos la consolación de Dios como nos gustaría ser consolado Así que aprendamos a escribir nuestras heridas, dijo alguien, en la arena Y hallar y tallar las bendiciones en piedras para poder pasarlas a otros Vamos a orar Padre en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús Yo te doy gracias Señor Porque hoy nos recuerda Padre que en situaciones que hemos vivido o que podemos estar viviendo Tu traes consuelo a nuestras vidas no solamente para darnos la paz que necesitamos Sino para que podamos ser de bendición a otros Traer consuelo a otros, llorar con otros, animar a otros, levantar a otros Padre yo bendigo hoy el día de hoy a tus hijos Bendito Dios declarando Señor si alguno se encuentra en una situación difícil Que recuerden que tú no los has dejado solo, que tú no los has abandonado Que tú traerás consuelo, tú traerás paz, tú traes fortaleza Tú los levantas bendito Dios Les das el ánimo que ellos necesitan Y declaro Señor que de la misma manera que ellos son levantados Levantarán a otros, bendecirán a otros, consolarán a otros En el nombre de tu Hijo Jesús yo te doy las gracias Amén Y amén Bendiciones Amén 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 Amén